Tanto nosotros, este lado, estamos en alerta y estamos preparados para cualquier eventualidad. Estos son datos aislados que quizás tienen otra información, nosotros no la tenemos. Estamos trabajando como siempre, porque no es de ahora que estamos en alerta. Hacemos siempre el llamado a la población que deben de lavarse las manos y los alimentos, sobre todo, mantenerlos bien higienizados. Las autoridades recorrieron las inmediaciones del mercado fronterizo para constatar las condiciones y posteriormente realizaron un encuentro con los mandos de salud del vecino país.